...y finalmente la Vuelta a España llegó a Castelldefels... ...la ciudad vivió el pasado 6 de septiembre... ...una jornada histórica... ...siendo meta de la décimo tercera etapa... ...de una de las rondas ciclistas más importantes del mundo... ...miles de ciudadanos quisieron vivir en primera persona... ...el ambiente a la vuelta que se respiraba en las calles... ...el punto culminante se alcanzó en la avenida Manuel Girona... ...llena por completo para alentar a los ciclistas... ...en los últimos métodos. Es una jornada fantástica... ...la ciudad está totalmente entregada... ...a la preparación de la prueba... ...la gente está en el carrera, la ciudad está engalanada... ...y por tanto se está viviendo con mucha emoción... ...y con muchas ganas... ...que el pelotón de la vuelta ciclista... ...arribi aquí al Castelldefels. En el aspecto deportivo... ...la promesa del ciclismo francés de 21 años... ...Guarren Barguil... ...se llevó el gato al agua... ...y se hizo con el triunfo... ...siendo el más rápido de la escapada de ocho corredores... ...que consiguieron llegar a meta por delante del pelotón. Con la señal de televisión recibida en más de 170 países... ...la llegada de la etapa a Castelldefels... ...ha significado un elemento de promoción turística único... ...con imágenes panorámicas de áreas del municipio... ...durante el paso de los ciclistas... ...y también tras la finalización de la etapa. Una publicitat molt important... ...que suposaria una campanya de publicitat... ...de més de 300.000 euros... ...i per tant un impacte mediàtic molt gran... ...que tindrem gràcies a totes les televisions... ...com la vostra, com la televisió espanyola... ...com moltes altres... ...que arribarà a més de 100 països... ...i per tant un impacte mediàtic molt gran... ...però també hi ha la restauració... ...en els hotels, l'impacte econòmic que estem parlant aproximadament... ...entre la campanya publicitària... ...y la permutació en 425.000 euros... ...que seria l'impacte econòmic de la ciudad. La competición incluyó también la Vuelta Junior... ...un centenar de jóvenes disputaron una minicarrera... ...en los últimos metros de la etapa... ...y cruzaron la meta del Castillo. Los escolares pudieron sentirse ciclistas profesionales... ...durante un día... ...y jaleados por el numeroso público que se agolpaba... ...en los márgenes de la avenida Manuel Girona... ...y por sus familiares... ...hicieron un gran esfuerzo para subir la cuesta... ...que les llevaba al Castillo. Al final, los ganadores recibieron sus premios... ...desde el mismo podio de los profesionales. Hi ha un tema per mi tan important... ...que es la participació de la ciutadania de Castelldefels... ...en una vena esportiva... ...que es una mica seguir la línia... ...que s'està marcant des de la Junta de Govern... ...concretat a Esports... ...que es de participació... ...de valor positiu, d'esforç... ...y penso que en aquest sentit el ciclisme... ...és un referent en aquest sentit. La masiva participació ciudadana... ...també marcó las actividades organizadas... ...por el Ayuntamiento y el Gremi d'Hostelería... ...para complementar la jornada. La ruta de la etapa, en la plaza de la Iglesia... ...mostró lo mejor de la gastronomía de nuestra ciudad. Miles de personas se congregaron... ...o pasaron en algún momento del día... ...por la ruta de la etapa para saborear... ...algunas de las tapas de los 25 establecimientos de la ciudad... ...que participaron en ella. Acompañados por la música... ...y los espectáculos de bandas y grupos locales... ...la jornada gastronómica organizada por el Gremi... ...superó todas las espectativas. Al final del pastís, la guinda, de tota una sèrie d'activitats... ...entre les quals, obviamente, aquesta és molt important... ...pero hem de pensar que tenim més de 200 activitats esportives... ...diferents durant tot aquest any... ...i això implica un esforç per part de molta gent... ...que és, diguem-ne, culminat amb el ressò mediàtic... ...en la Montañeta, el Parque Vuelta... ...formado por stands de patrocinadores y sponsors del campeonato... ...se convirtió en un arribidero de público durante la tarde. Los más jóvenes, acompañados de sus padres y familiares... ...disfrutaron de múltiples actividades vinculadas al mundo del ciclismo... ...paseando por un par de la Montañeta lleno de vida. Para nosotros es un día de muchísimo éxito, es un día fantástico, un día magnífico. Pero es para nosotros especialmente importante poder albergar esta etapa... ...en el aspecto en que para nosotros era la oportunidad de lanzar Castelldefensa al mundo. Creo que la combinación del mar, de las playas y de toda la monumentalidad de Castelldefensa... ...ha contribuido perfectamente a eso. Y por lo tanto, pues agradecemos a todos para que, desde mi punto de vista... ...que la etapa ha salido muy bien, ha sido todo un éxito. Pero sobre todo nos hace falta una cosa, y es la implicación del público. Hoy he visto a mucha gente en la calle, gente entusiasta. Para la ciudad era muy importante que saliera bien, que se viera bien la semana de televisión... ...que vuestras crónicas sean positivas, no solo de la vuelta, sino también... ...de la ciudad que acoge este final de etapa. Y va a salir al mundo como quiere ser conocida, como una joya de ciudad turística... ...que es lo que realmente tenemos. El espectacular montaje para acoger un acontecimiento de estas características... ...ya había empezado la noche anterior. Policía local, Protección Civil y Técnicos Municipales... ...se coordinaron con la organización de la vuelta durante toda la jornada... ...para garantizar el buen desarrollo de un evento deportivo de primera magnitud... ...y que ha supuesto la guinda a la capitalidad europea del deporte... ...que Castelldefensa ostenta este 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!